Recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor Recuérdame, no llores por favor Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás A solas yo te cantaré, soñando en regresar Recuérdame, aunque tenga que mirar Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos estén Recuérdame Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar Recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor Recuérdame, no llores por favor Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás A solas yo te cantaré, soñando en regresar Recuérdame, aunque tenga que mirar Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos estén Recuérdame Deli Oigan chicos, para los que no me conocen Yo soy Sebastián Silva Y este es un cover de una película que amé Creo que es una de mis películas en este momento animadas favoritas En verdad, denle muchísimos likes a este video si les gustó Compártanlo en todas sus redes sociales Dedíquensela, descarguenla, tenganla en sus celulares Y en verdad, amo, 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 amo muchísimo cantarles Y nada, síganme en todas mis redes sociales Cuéntenme que les gustó Y ya está Nos vemos en otro video Les mando muchos, muchos besos Y sean muy felices Bye